Música para los exóticos Jueven juntos A ver Alma Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya está aquí Y le dicen a la gafriota Ay, ay, ay Señora, señora, defienda lo suyo Señora, defienda lo suyo No chingue Se ve que no lo quiere Venden un personaje No son gays Cállene, cállene mi gaviota Esa es mujer No lo que tienen ustedes en casa Esa es vieja Beso, beso, sexo, 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 sexo Ah, no, ¿verdad? Esa es mujer Chucho Chuchos Gaviota, eres lo máximo Eres lo máximo La gaviota Es la gaviota Anda atrás a alguien No sé quién Hasta que se lo chingue Esta no va a parar hasta que se lo chingue Cómo no, cabrón Así se vuelven gays Corriendo Así empiezan todos Corriendo Por favor, un saludo al pinche Manuña Ahora que venga Que venga la dama ¿Qué te pasa? Que venga esta dama con esta música Eh, 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 eh Ay, ay, tesorito Eh, eh Esa es mujer Y no la que tienen en su casa Suavecito 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 Por favor, un saludo al pinche Manuña Porque si no es un saludo Suavecito 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 Espérame, tiempo Al señor por acá lo agarras Ve que chingadera quieres agarrar No me chingues Agárrate a alguien así Así como el señor Ahora dijo de la chingada Me suñiga Pinche suñiga Me saludas a la tuya Maruña Acuérdate que así comenzó Ricky Martin Cálmate cabrón ¿Para qué me le echas a andar? Yo ni estaba hablando ¿Qué tal el día que hables, güey? Ah Estoy casado Eres casado Pero muy cínico Eso Beso Sexo Sexo Alcánzalo cabrona Ándale Hija de la chingada Ándale Sexo Sexo Señores Vamos a continuar la lucha Ya se fueron al hotel Ja, ja, ja Ya se fueron a Cinco letras A los tacos Si tienes voz Preséntalos Me fui baboso Se amanece Preséntalos tú que sabes mucho Pero si no Ja, ja Ay, qué bonita Ah, qué bonita Ah, qué bonita fue que está sacando Preséntalos A ganar dos de tres caídas Sin límite de tiempo Aquí los únicos que veo Son dos bellezas en la esquina técnica Sensacionales Ellos vienen de Miami Ustedes lo están viendo Son de Miami Son marimbas Profesionales Arriba los técnicos Arriba los técnicos Nada más Del lado de los rudos El macuarro ese Que los presente Y tú ¿Quién eres? Señores Primera Primera caída Vámonos Empiecen a gritar Técnicos Técnicos ¡Chucho! 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 ¡No no luchas con puto! Entonces bájate cabrón ¡Sí! ¡Cállate un beso! Yo te suplico Chucho Que no los ofendas ¡Chucho! 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 Bien decía don Pedro Ferriz Un mundo nos vigila Ese pinche drone es de Trump Grítenle, grítenle ¡Chucho! 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 ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! ¡Dale media hora! Dile otra vez Ahora tú contéstale No apuntes Que no voy a dar abono ¡Una patada! ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí quédate! ¡Que siente el rigor! ¡Chucho! 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 ¿Quién de los dos? ¡Ah! ¡Es el reputo! ¡Puén Pepe! ¡No es puto! ¡Es putito! Otra vez Hazle posición de cuatro al brazo Que ya me gustó No se puede, no seas pendejo Como de hombre a hombre Ay pendeja Vamos a luchar de hombre a hombre Ándele pendejo Para que se le quite Dijo de hombre a hombre No quiere subir Llego, llego, llego Llego, llego 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 por ahí no se despacha, linda le huele a cacahuamilpa ¡Arriba, Pasarica! ¡Arriba, Pasarica! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Eso! ¡Que sienta quién manda! ¿Quién es mamá? ¿Quién es mamá? ¡Cuenta inútil! ¡Míralo! ¡La estás lastimando, güey! ¡Delfi! ¿Por qué se cayó? ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Zarandealo! ¡Zarandealo! ¡Otra! 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 ¡Come cuando hay! ¡Así está haciendo! ¡Ándale, ándale! ¡Muy bien! ¡Beso! 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 ¡Sexo! ¡Beso negro! ¡Aplauso! ¡Aplauso a las técnicas! ¡Que son sensacionales! ¡No le griten chucho, por favor! Y la razón por la cual no le gusta que le digan chucho Es que cuando dicen chucho Sus nalgas lo traicionan ¿Pero cuáles nalgas? Que levanten un acta Y ya se la robaron ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven, gaviota! ¡Ven, gaviota! ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Preferir! La está jalando el foul ¡Otra, otra! ¡Cómo no, cómo no, pinche chucho! ¡Eso, eso! ¡Que sienta, que sienta quien manda! ¡No, no! ¡Gaviota! ¡Ven, gaviota! ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Ven, gavota! ¡Ven, gavota! ¡Bien, bien! ¡Aplauso! ¡Qué mujeres! ¡Qué mujeres! ¡No, que no se venga aquí! ¡Ahí vas! ¡Ahí quédate! ¡Ahí quédate! ¡Ahí está riendo! ¡Échenles agua! ¡Járales! ¡Járales! ¡Que sienta! ¡Járales! ¡Claro! ¡Bien, bien! ¡Bonita! ¡Bonita tabla marina! ¡Venga! ¡Jálele! ¡Járales! ¡Járales! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Se perfila! ¡Se perfila! ¡Puede venir vuelo! ¡Venga con todo! ¡Señores! ¡Atención! ¡A la voz Veracruz! ¡Venga! ¡Lo que viene! ¡Venga! ¡Velocidad! ¡Sabor! ¡Lucho! 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 ¡Se acaba, se acaba! ¡Se rinde! Señoras y señores, los ganadores en este momento son el Delfín Imperial y Rey Capricornio. No, tú no No me parece justo Quien hizo el trabajo Fue el bando técnico, la calidad Siempre encima de ellos, mordiendo Deja de regatear, Marañás, ya cállate No regateo Ella no Esa es Campana, no Badajo ¡Fuera! 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 Si las reinas dicen fuera, es por algo ¡Ay, ay, ay, ay! Tú ya vete, cabrón Ya vete, me saludas a nunca vuelvas Tú y el resbalón Tú y el resbalón No, es el que va a re... El que va a reventar ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Técnicas! Las técnicas son sensacionales Ya váyanse, no estén chingando Ellas solitas hacen el espectáculo Gracias, mis reinas Ustedes sí, que se encuerren entonces Ahorita se encuerran Y nada más ¡Técnicos! ¡Pinche par de putos! ¡Te hablan Zúñiga! ¡Te hablan Maruña! ¡Te hablan Zúñiga! ¡Pero Maruña sea Zúñiga! ¡Cálmate, cálmate, cabrana! Si no puedes, no repartas ¡Vamos en la casa, no ponés perros, cabrón! ¡Vámonos! ¡Segunda que hay idea! ¡Venga, Chucho! ¡Gaviota! 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 ¡Oh, grita, no me voy! ¡Chinga! Parece que están en su casa ¡Venga, Gaviota! ¡Gaviota! 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 ¡Órale, pinche referee! ¡Venido a menos! No, cebollón Es el cebollón ¿Qué tal? ¿Qué tal sentiste? ¿A qué huele? Huele a rosas ¡Enséñale, Gaviota! ¡Enséñale lo que eres! ¡Eres una mujer! ¡Uh! ¡Chucho ya salió del clóset! ¡Chucho! 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 ¡Ándele, cabrón! Ve, ve cómo le gusta Si es macho, aguántese ¡Fue el referee! ¡Fue el referee! ¡Sí! ¡Fue el referee! Con el guante Para que no le huela De mujer a mujer ¡Bonito, bonito, Gaviota! ¡Bonito, bonito, Gaviota! ¡Bonito, bonito, bonito, bonito! ¡Bonito, bonito, amigo! ¡Eso! ¡Así caminan las grandes! Gaviota ¡Venga! ¡Déjate de fotografiar! Que así fuera para todo ¡Así es para todo, cabrón! ¡Fuega! ¡Ärtame las cuentas! ¡Vengan! ¡Beso, beso, beso! ¡Andele! ¡Ese se llama Ramverse Cuéntale, siete, nueve, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho Mambo Menos el señor gobernador Ese sí no ¡Lunca! 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 ¡Réferi, pon orden! Son dos pendejos Tres, no lo hagas menos Así, con el referi tres, tienes toda la razón Y contigo cuatro Tú no juegas En esta caída, no ¡Sácalo, cabrón! No, esto no, no se puede Sí se puede Parece ser árbitro de primera división, cabrón Parece ¿Dónde se pegó? ¿Dónde te pegó? Ay Se llama Bayaina No como tú dijiste Es un idiota ¡Oh, qué bonito lo golpea! También por eso ¡Gaviota! 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 Sí Que va a estar bien ¡Pinche referi macquarro! Méteme con ellos Mira, no gritan ¡Dale, dale! ¡Chucha! 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 Eso, eso Tienes la mano pesada Maquinita de a tres Ahora maquinita de a cuatro Dale hija, ahí fórmate Para que sienta tu rigor ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Eso, eso! ¡Échale velocidad! ¡Quítate, quítate, mana! ¡Ah! ¡Ay, mana! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Que salió lo perra! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Eso! ¡Quítate! ¡No! ¡No! De parte de todos los de Álamo De parte también de los de Álamo Y de los que no pudieron venir Este muchacho es de barba partida No es lo mismo Huele atrás de Y atrás de huele Otra, otra Que sienta, que sienta Quienes son las damas Que sienta, quien son las consentidas Esta bola de macuarros Otra, otra, otra Eso ¿Qué te parece referir? Se rinde, se rinde, se rinde ¡Oh, sí señor! Y ahora Super Delfín está en problemas Porque le están aplicando Un cangrejo o clutch Señoras y señores No le levanten la mano Pinche referee macuarro Arriba las damas Estas damas que saben De lucha libre Muy bien, muy bien Encantadoras como siempre Ya ponles casa cabrón Sexo Sexo, sexo, sexo Ah no, perdón Beso, beso ¿Qué mujeres? ¿Qué damas? Báilele, báilele Eh, eh A sola, sola, sola Esa es mujer No es lo que tienen en su casa Eh, eh Ya llegó la Cruz Roja ¡Aplauso a la Cruz Roja! Vienen por Chucho Chucho Ya llegó la Cruz Roja por ti Dale que vuela Dale al señor que vuela Chucho Dale al señor que vuela Dale al señor que vuela Que vuela A él A él El señor Se ve que es bien divinoso Eso Beso 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 al referee Lo van a infartar No me lo vayan a fracturar Porque de ese modelo No hay nefacciones ¿Para qué le pegan ahí? ¿Con qué objeto? Si ahí ya no hay nada Ay, ay, ay ¿Sabes cómo le dicen al cebollón? ¿Cómo? El arbolito de Navidad Todo lo trae nada más de adorno Muy bien, DJ Ya para tu desmadre Y vámonos a la tercera caída ¡Qué chingas, ma Te habla, cabrón! Eso me decían todas mis ex Y la verdad Ya no les creo nada Beso 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 ¿Cómo no? Alcancen, ¿eh, hijo? Ese güey Va que vuela para puñal Aplauso a las damas Aplauso a las damas Exactamente Muy bien Muy bien Ahora sí Ahora sí Les quitaron la chuleta, cabronas No Por eso son las mejores Del mundo Me cae de madre Vámonos a la tercera caída Esta es la tercera 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 caída Grítale, grítale mal Porque no se oye Tercera, tercera caída Eso, eso es todo Otra, otra Otra No, ya no Es el brazo, no No, no, no No, no ¿Por qué chocaron? Por pendejos Por pendejos Beso 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 Sí, como chingados No, métele un beso en el hocico Uno Dos Tres Ahora límpiese Límpiese Ay, 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 ay Si bien que te gustó, cabrón Pinche referee Lipidinoso No, tú no No, no Ya te vienes a sacar fotografías, cabrón Ponte a chingarle Ponte a chingarle Eso Qué bonito Está bien mamalona Duro Duro Cómete la manzana Referee Sáquense, cabrón Sáquense, cabrón Cuenta, referee Cuenta, referee Venga, con todo, con todo Bien Salida espectacular Entre segunda y tercera Rifándose el físico Venga, ándele Suicido 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 Un saludo Suicido ¡Duro! ¡Duro! ¡Eso, eso, que se escuche! ¡Duro! ¡Atención, atención a lo que viene! ¡Eso! ¡Cuéntale, cuéntale, cuéntale! ¡Uno, dos! Señoras y señores, en Álamo, Veracruz, solamente las damas son grandes. ¡Acaba de terminar esto! ¡Solamente quedan tres divas en México! Una ya está en el cielo, María Félix, y estas dos en la tierra. ¡Aplauso! ¡Aplauso generoso! ¡A todas estas damas! ¡Qué bonito, Luzia! ¡Aplauso! ¡Baile! ¡Baile! ¡Baile para que bailen estas damas hermosas! ¡Venga, música, maestro! ¡Así se despiden! ¡Música inútil! ¡Venga, que la baile tu hermana! ¡Música, maestro, para bailar! ¡Ja, ja! ¡Infacoro! ¡Aquí está tu papi, papi! ¡Ahora sí! ¡Ea! 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 ¡Tesorito! ¡Ea! 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 ¡Que suba un caballero a bailar con ellas! ¡A ver! ¡A ver! ¡Un caballero! ¡Que baile con ellas! ¡Suavecito! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos generosos! ¡Aquí a la vuelta! ¡No escucho! ¡Aplausos! 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 ¡Y el músico es... ¡Culero! ¡Culero! ¡Pinche músico puto! ¡Gracias! ¡Mande! ¡Ah! ¡No! ¡El músico! ¡El músico! ¡Ah, perdón! ¡Me sentía en oído! ¡Tiene razón! ¿Sabes qué? El público hasta este momento ¡Regatea todo! ¡Un pinche aplauso!